Amigos, ya estamos de regreso y vamos a seguir hablando de salud en esta ocasión con el doctor Andrés Hernández. Buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar de qué es la parálisis o la atrofia testicular. Así es, la atrofia testicular. Atrofia es la disminución del tamaño de un órgano, cualquiera que sea. Entonces, hablando específicamente de atrofia testicular, es la disminución del volumen o del tamaño del testículo. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Bueno, el testículo se puede afectar por varias razones. Por ejemplo, cuando hay una falta de llegada de sangre, por ejemplo, en alguna cirugía que se haga de alguna hernia o alguna vasectomía, si se llega a lesionar alguna arteria importante del testículo, ese testículo se va a tender a ser más pequeño, se atrofia. Por ejemplo, la gente que utiliza esteroides anabólicos, también como utilizan hormonas, ellos están administrando hormonas, el cuerpo deja de producirlas. Entonces, el testículo, como es productor de testosterona, pues, digamos, el cerebro le envía la señal de que no necesita producir más y se hace pequeño. Se hace un testículo pequeño o atrófico. Por ejemplo, en los casos en donde hay algo que se llama criptorquidia, los niños que nacen con el testículo que está en la ingle o que no ha descendido hacia la bolsa en donde deben estar, eso, conforme pasa el tiempo, después de un año y medio, se empieza a ver un daño importante y eso tiende a llevar, primero es un hipotrofia, que es disminución de volumen y después atrofia, que es una disminución más severa del volumen. Igual, algún golpe, por ejemplo, los pacientes que tienen golpes testiculares en donde se lesiona el testículo a tal grado que aumenta de tamaño primero y luego tiende a encogerse o en las infecciones también, infecciones de los testículos, primero aumenta de tamaño mucho el testículo y después la cicatriz hace que eso se encoja, se hace mucho más pequeño y viene una atrofia testicular. Por ejemplo, si nos presentamos con esta situación, ¿cómo podemos hacer que llegue la sangre? O sea, la solución, ¿cuál sería? Por ejemplo, no, ya no hay solución, por ejemplo, en los que pudiera haber alguna solución y dependiendo del grado de severidad sería en los que utilizan esteroides anabólicos, si no han llegado, digamos, al extremo en donde ya no pueda recuperar el testículo, pudiera recuperar un poco el volumen del testículo. Por ejemplo, los niños en los que tienen lo de la criptorquidia o que tienen varicocele también, varicocele son unas venas, como son varices del testículo en sí, eso también tiende a hacer que disminuya el volumen del testículo cuando son muy severas, no siempre, pero cuando son severas sí. Entonces, quitando el factor de riesgo, pudiera volver o retomar más volumen del testículo. Pero hay otros problemas que no, por ejemplo, en las infecciones que comentaba o en los pacientes que han tenido algún golpe, a esos pacientes se les disminuye el volumen del testículo y es una cicatriz lo que se hace. Entonces, esa cicatriz lo que va a hacer es, digamos, ya funcionar como algo que no tiene alguna actividad en sí y ya no va a recuperar el volumen. Ahora, doctor, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Es solamente el hecho de que tú ves la disminución de tu testículo o a lo mejor presentas dolor, ardor, algo? Bueno, generalmente es la disminución del testículo cuando es asociada a una infección, puede haber dolor. Entonces, es un testículo que nosotros llamamos con dolor crónico por la misma cicatriz. La misma cicatriz atrapa los nervios que van al testículo y eso le genera un dolor. Hay casos en donde puede no haber dolor porque ya, digamos, ahora sí que no tiene absolutamente nada en función y realmente el paciente se da cuenta que tiene un testículo pequeño, pero no le da ninguna incomodidad. Pero básicamente es cuando hay dolor, no es un dolor agudo, es un dolor tolerable, es una molestia y la mejor manera de saber si hay, por ejemplo, como en este caso, atrofia testicular es que comparen el testículo con el del otro lado. Y obviamente puede tener la mala suerte de tener atrofia de los dos lados, una atrofia bilateral, pero es realmente raro. Ahora, ¿en qué nos puede llegar a perjudicar? Bueno, una persona que está en periodo fértil, si tiene un testículo atrófico, le puede afectar la fertilidad, del otro lado. Entonces, generalmente se recomienda cuando tiene un problema de fertilidad, quitar el testículo dañado. Ese es por un lado. La otra cosa es los pacientes que tienen infecciones, por ejemplo, un testículo atrófico por una infección crónica, cualquiera que sea, porque por muchos tipos de bacterias, pudiera ser un foco de infección, digamos, genera las bacterias o manda las bacterias a otra parte del cuerpo y va a generar infecciones en otras partes, generalmente vías urinarias. Pero sí puede ser un foco de infección que hay que quitar para resolver el problema. ¿Qué es lo que valoran los médicos al momento de decidir quitar el testículo que está atrófico? Bueno, primero lo que tenemos que ver es el cuadro clínico. Si el paciente se queja o no del problema, si el paciente tiene, por ejemplo, lo de la fertilidad, si está en el periodo de fertilidad, si el paciente tiene antecedentes de tomar algún esteroide anabólico, entonces todo eso nos lleva a ver qué tratamiento requiere. Si el paciente, digamos, que no tiene ninguno de estos factores de riesgo, no tiene dolor, no tiene infecciones, no tiene infertilidad, bueno, pues ese paciente se pudiera dejar con un testículo pequeño, pero siempre tenemos que tener la asesoría de un ultrasonido. Hacemos un ultrasonido, nos vemos cómo está la estructura del testículo y si la estructura simplemente muestra que está pequeño, se pudiera quedar ahí. Pero si ya la estructura del testículo muestra que, digamos, tiene alguna alteración, nosotros lo llamamos heterogéneo. Si el testículo no se ve uniforme todo por dentro en un ultrasonido, bueno, lo ideal es quitarlo y mandarlo a revisar la patología. Ahora, mencionaba que en ocasiones se puede dar el caso de que sean los dos testículos los que estén atróficos. Si están en el momento de que ya son graves, ¿se quitan los dos? No, en este caso sería diferente. Por ejemplo, una persona que haya tenido criptorquídea bilateral, los testículos no descendieron y se los descendieron tarde. Entonces, esos testículos, aunque se quiten, no le vamos a dar el beneficio de una fertilidad porque los dos van a estar lastimados. El testículo en sí, el volumen del testículo lo dan los tubos que están adentro que producen dos cosas, hormonas o espermatozoides. Hay células para cada una de las dos. Entonces, cuando nosotros tenemos un testículo pequeño, él es un testículo que probablemente no produzca espermatozoides, pero probablemente produzca hormonas. Entonces, si tiene los dos testículos pequeños, pues la fertilidad no la vamos a recuperar quitándolo. Si tiene infecciones por los testículos, bueno, pues habría que estar tratando las infecciones de manera crónica o ponerlo en la balanza, ¿no? Ver qué la gravedad o el tipo de infecciones que tiene. Pero a fin de cuentas, lo que tenemos que tratar de preservar en el paciente es la producción hormonal que viene de los testículos, porque el 95% de la testosterona, o sea, la hormona masculina, viene de los testículos y el 5% viene de las suprarrenales. Entonces, la suprarrenal no va a sustituirlo al quitarle el testículo esa, digamos, cantidad de hormonas que deben de estar. Al momento de que a algún caballero se le quite un testículo, ¿eso llega a afectar la vida sexual? No, realmente no. Nosotros hay que hablar con el paciente. Si el paciente es un muchacho, un adolescente, por ejemplo, que no está casado, no tiene, digamos, está en ese periodo de edad, se recomienda poner una prótesis testicular. Entonces, pone una prótesis testicular que sea similar al testículo que tiene y eso le va a dar la tranquilidad de que tiene ocupada la bolsa. Pero eso no le va a producir nada clínicamente hablando. Solamente es autoestima. Ahora, cuando una persona ya está, digamos, tiene su vida hecha, no tiene algún problema en sí personal, bueno, él puede quedar con un testículo y el testículo incluso va a crecer un poquito más. Crece un poco más y va a producir o va a sustituir las hormonas que el otro no está produciendo. Entonces, eso va a funcionar sexualmente, hormonalmente y de cuestión de fertilidad perfectamente bien, como si tuviera los dos. Me llamó la atención, doctor, la prótesis testicular. ¿Cómo es? ¿De qué está hecha? Es una prótesis de silicón. Es como las prótesis de otras partes del cuerpo, en donde la textura, la consistencia, la textura es una textura lisa y la consistencia es similar al testículo. Entonces, se coloca en la bolsa, nosotros la ponemos en la bolsa y queda a la misma altura del testículo normal. Si se quiere tener mucho cuidado en tratar de distinguir, sí se va a distinguir, pero obviamente una persona que no sepa que tiene prótesis el paciente, bueno, no se va a dar cuenta que la tiene. Entonces, es algo que queda fijo y tiene la movilidad como el otro testículo. Entonces, simplemente es una bolita artificial. Qué interesante. Doctor, entonces, para prevenir cualquier de estos dos casos, es protegernos, cuidarnos bien, estar yendo constantemente al médico, al chequeo. Bueno, el chequeo regular lo que debe de ser es cada año. Entonces, cada año hay que hacer unos exámenes generales y si la persona nota algún problema en especial, sabes que tengo un problema testicular, bueno, hay que enfocarse sobre eso, hacer el ultrasonido, exámenes de orina. Entonces, tratar de orientar sobre ese lado. Claro, pero no es difícil darse que el paciente se dé cuenta de que tiene un testículo más pequeño. Es muy raro ahorita una persona que no se autoexplore. La otra cuestión es instruir a los niños porque hay una etapa de edad en donde el niño ya no deja que lo revisen o que lo bañe sus familiares, pero también hay que decirle qué es lo que debe de revisarse porque más que la atrofia testicular aquí lo que preocuparía es el cáncer testicular en esta edad. Entonces, que sepan que encontrar alguna alteración, o sea, en base, digamos, ahorita estás normal. Si encuentras algo diferente a lo de ahorita, hay que ir a revisión. Claro. Si ustedes allá en casita tienen un caso como este, pues deben de ir con el experto. En esta ocasión, el doctor Andrés Hernández. Por favor, doctor, nos puede compartir sus números de contacto. Claro que sí, es el 634 1138 y es la página de surólogo.com.mx. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos la siguiente semana. Muy amable, gracias.